Cuatro jóvenes delincuentes asaltaron a mano armada la joyería Cony, ubicada en la avenida Serrano, a metros de Cayugalde. Los delincuentes se rompieron la joyería cuando se encontraban dos clientes, los cuales también fueron amenazados con armas cortas, al igual que la dependiente quienes fueron obligadas a entregar sus pertenencias. La jefa del local fue quien recibió la peor parte al ser constantemente golpeada por los delincuentes, quienes le exigieron todo el dinero de la caja recaudadora, joyas guardadas y exhibidas, además de su cartera donde mantenía su sueldo y documentación personal. Por su parte, el cliente, que en ese momento se aprestaba a cancelar un regalo, también fue víctima. Los antisociales le arrebataron su billetera con dinero en efectivo y documentación. La propietaria de la tienda agregó que esto que les tocó vivir es el resultado de la falta de seguridad en el sector y en todo Melipilla. Que vinieron cuatro personas armadas, ¿qué personas? Ladrones y nos robaron, nos robaron todas las joyas, amenazaron con pistola a las personas que estaban acá, las encargadas y nos llevaron todo, todo lo que es joyas de oro. Y esto es síntoma de la inseguridad que hay aquí en Melipilla, que no hay carabineros, que no hay seguridad en esta calle. Nada, las cámaras no funcionan, no registraron nada, están esperando a ver si tienen alguna muestra de alguna persona extraña que hubieran dado, pero no, no hay esperanza de que se logre recuperar nada. Mónica Bondaca, propietaria de la tienda, dijo que las pérdidas ascienden a los 6 millones de pesos y que no existen seguros comprometidos. Yo creo que más de 6 millones de pesos, entre las joyas, pero lo único que hay que agradecer es que no les pasó nada al personal, no les pasó nada a ellos. Me imagino que hay pánico, ¿hay seguros comprometidos? No, no hay seguros comprometidos. Y ahora la inseguridad, el susto para atender, eso es lo que pasa, el riesgo. ¿Cuál es el, me imagino que van a adoptar otras medidas de seguridad ahora? Claro, ahora vamos a tener que poner, gastar en seguridad, poner cámaras para registrar lo que pasa acá. ¿Hay testigos de esto? Habían personas aquí que estaban comprando y no sé, dicen que afuera había personas, pero no sé si podrán servir de testigo. Eso es lo que van a empezar la investigación supuestamente mañana. ¿Lo que pudieron ver las personas afectadas, los dependientes, eran jóvenes al parecer lo que actuaron hoy día? Sí, eran jóvenes, son jóvenes, son cabros chicos porque se dedican a robar. Personal de la SIP de Carabineros de Melipilla levantó huellas dactilares de los delincuentes. Los antecedentes del hecho delictual quedaron en manos de las autoridades para su investigación correspondiente.